Muy buenas y corpores, seguimos con The Binding of Isaacs, 8x99 como bien sabéis, un momento, me notaréis un poquito ronco, pero es normal, a ver un segundete, quería que vierais la intro, si puede ser, pero un momento, perdón, a ver, stats, endings, epilogue, no vale, este es el primero, no sale, vale, me ha salido el juego, vamos a verlo, no sé traducirlo, así que bueno, más o menos a que, que la madre de repente escucha a Dios, por alguna razón, vale, ahí le estoy viendo, ni Calis, alguien ve ni Calis, Cristian Broadcast, el canal cristiano, eso fue hasta el día que la mamá de Isaacs escuchó una voz de arriba, tu hijo se ha convertido por la maldad, él necesita ser salvado, lo haré mi mejor para salvarlo, mi señor, la madre de Isaacs respondió, corriendo a la sala de Isaacs, retirando todo lo que era malo de su vida, otra vez, la voz llamó a ella, Isaacs soul is still corrupt, he needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins, I will follow your instructions, Lord, I have faith in thee, Isaacs mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world, one last time, Isaacs mom heard the voice of God calling to her, you've done as I've asked, but I still question your devotion to me, to prove your faith, I will ask one more thing of you, yes, Lord, anything, Isaacs mother begged, to prove your love and devotion, I require a sacrifice, your son, Isaac, will be this sacrifice, go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else, yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen, Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear, scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Very creepy the story, right? Jaja, the mother begins to listen to a god, the mother begins to maltratar, he quits all the toys, then he closes his room in the room, and the last thing that he asks is to sacrifice his son. It's okay, well, let's go with our fichero, and how do we go? Hmmmmmm... We've done the two times, four times. Hmmmm... New room... Vale, tengo que reiniciar el juego, tenía puesto los mods, menos mal que me he dado cuenta de que teníamos a ese personaje, ese personaje era Mei, que es un personaje que han metido con un mod, que está bastante bien por cierto, estoy jugando en mi cuenta normal, en mi otra partida estoy jugando con mods sobre todo, y me lo estoy pasando bastante bien la verdad. ¿Por qué no estoy viendo tan así ahora? Estoy viendo supergrande, sigo teniendo a Mei. ¿Qué cojones pasa? Ahora sí, ¿no? Espero que lo veo muy grande esto, no sé por qué. Pero bueno. Y un run, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Quién no lo hemos cogido todavía? Vale. Sansón todavía no lo tenemos. Se desbloquea, no recibiendo daño en dos niveles seguidos. Hacemos una con Eden, tenemos 4 tokens, venga. Eden, simplemente sale con objetos aleatorios y estadísticas aleatorias. Vale, hemos salido con 350 de daño, lo cual no está mal. Con un Tilt Delay, no sé si es de base, el 9, creo que el de base es 7, así que un poquito lento. Y tenemos bastante rango. Casi la habitación entera. Empezamos con menos suerte y tenemos la plumita y el de este. Este bicho nos dice la vida de los enemigos y le puede perder en estados alterados distintos. Si la plumita lo veis, a ver, lo que hace es un activo. Vale, vamos a entrar en la habitación dorada, ya que estamos. Hmm. Esto no sé lo que hace. Watch your backstabber. A ver. Debería de tener abierto el Platinum God, pero no lo tenía abierto. Backstabber. Cada vez que una de tus lágrimas hiera o golpea a un enemigo, tienes una oportunidad de que empiece a sangrar, lo cual causará un daño igual al 10% de su vida total en cada 5 segundos. Vale. Si nos dañamos por la espalda, le aplicamos este sangrado al 100%. La lágrima que inflige este sangrado hace doble daño. Y no se puede aplicar a enemigos inmunes. Vale. Pero quiero probar una cosa, tío. Si estoy fiendolo mal Un momento, un segundo, un segundo Ay Dios, que tonto Perdonad, vale Vale Se supone que ya, más o menos, lo debería estar viendo bien Na 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 Supongo que los de los Eden Tokens, como se consiguen matando al corazón de Amaz, supongo Son limitados, no podemos jugar siempre con Eden, no podemos estar haciendo reroll ni nada de eso Lo cual no sé Vale Perdonad por no hablar mucho, pero es que estoy regularcito, ya sabéis, ya os lo he dicho antes Veis eso de sangrado Que la sale ahí como gotitas de sangre cayendo Con suerte, con menos suerte Nos ha tocado algo bueno No está mal Eso es la premita, vale Voy a coger la carga esta Vamos a intentar, vamos a probar suerte Como veis, hace bastante daño ahora mismo Ese efecto se lo ha causado el bicho este La arañita Se lo causa a veces Lo cual no está nada mal Vale, limpiar más rango Allí llegamos de sobra Casi llegamos a lo largo, ¿sabes? Es mucho rango eso Intenta sacarme a Sansou Y encima de tomar dado al campeón Me ha quitado un corazón entero Quiero impacto así que Después venderemos a por A por el destino Guay A por la sala esta de los punchitos No cogerlo eso Porque ya se me va a restaurar esto Por eso no lo voy a coger Quita poquísimo eso Mismo para un jefe puede servir No tengo llaves Estoy muy tenso y encima de todo que estoy Con la garganta chunga Pues no puedo tampoco Hablar mucho Una bomba me sirve también, ¿vale? Porque podría entrar ahí Y coger esa llave que había ahí Pero bueno A ver si me dan algo Joder, voy a entrar aquí Pues vaya mierda No tenemos llave para esta zona Cago en la puta Nuestro puto es a Babilonia Si nos quedamos a medio corazón No subiría el daño Y esto es Missing Page Lo he cogido creyendo que era contract form below Pero es Missing Page A ver Nos da un corazón negro Cuando recibimos daño Cuando recibimos daño Si la suma total De los corazones rojos y azules Es menor que uno Y medio El necrónico aún hace daño A toda la vida Hacía 40 de daño Como un corazón negro Básicamente Pero eso solo si trae un menos de un corazón y medio No me parece nada del otro mundo La verdad Joder, loco Pues nada Tendremos que bajar sin objetos Esto me da mucho coraje Me cago en la puta No puedo entrar, tío Pues nada No hay nada Por aquí Cuántas muchos golpes estos Cinco golpes Veis que lo he convertido en pequeñito Eso es una araña también Envenenado Cago en la puta, tío No va a salir Me dio una llave en esta room En el menos Una bomba Hola, activa Una llave Una llave Una llave Tumbo las todas Vaya voz de segundo piso, ¿no? No, de tercero No lo puedo ni matar Este es súper fácil Veis, ahora es cuando empieza a pelear La verdad Vale Pues nada Otra planta Sin abrir La de esta Podría haber vuelto a salir A los pinchos Pero joder, tío Que asquerosidad Vale Para que no Frank Joder Quillo Que pasa De verdad Qué es lo que pasa Ohi Que ninguna llave Están prohibidas Las llaves Una llave tú Tampoco he donado, tío. Ah, que bien. Sabes lo que te digo. Vale, esto me sube los stats cuando no tengo cargado. En el bot lo veréis, cuando tengo el activo sin cargas. Lo cual esta bastante bien. A mi particularmente me gusta más el que esta apagado, porque el que esta encendido, la bombillita encendida. Porque si lo tienes preparado para usarlo nada más que en el boss. Pues eso. Lo bueno que este, contra los bosses te ayuda más. Pero el resto de salas no. No se si me entendéis. En otro, en los bosses, como tu usas el activo, pues no te da el beneficio. Este, como te reservas el de este para los bosses, lo usas en los bosses y te da el beneficio nada más que en los bosses. También, otra cosa. Hay activos que no requieren cargas. Y valdría cualquiera de los dos. Así que... El mejor caso para usarlos sería ese. Con activos sin cargas. Y la otra llave. Voy a probar suerte. No lo ha habido. Pueden salir incluso objetos de las setas. Debería de explorar el mapantero. Me cago en la puta. No, otra vez, ¿sabes? Bueno... Pues nada. Al menos me ha dado una llave. Perdón. Perdonadme. Ajá. Necesito, creo que hayan. Voy a arriesgar. Vale. Me esta andando muy tontamente, tío. Ahí no está Uy, está invitación nueva Pues vaya tela Ah, creo que saqué un montón de dinero Porque creí que iba a romper la run Y no, rompió final con Hera ¿Puede ser? Puede ser, eh Lo dejó paralizado O convertido en algo, no sé A ver, este piso es súper grande, ¿no? Me cago ya sin vida Sin vida roja Sin vida azul, que diga Lo cual es una putada Vale Pues vale Un corazón azul Lo que voy a llegar es en carga Al jefe Y me da mucho coraje Un corazón azul No sé Un corazón azul Un corazón azul Con la puta madre. ¡Vete ya, cabrón! No cojáis eso, es un familiar bastante malo. Pues nada, ¡Done! Esta rune está chunga, encima de todo Curse of the Lost. Muy bien. Por abajo. ¡Eden, Eden! No me está saliendo bien. Vale. Con la puta. Joder. ¿No se llega de aquí? ¿Qué es esto? Blank Rune. Prefiero Cracking the Sky Show. Y invoca un familiar, en una habitación y ya está. Bastante me. Como objeto. ¡Que rápido vienen! Que rápido vienen, ¿no? No venían muy rápido esos tíos ahora. ¿Verdad? Hostia. Hacen boomerang por la mierda esta del centro. Los desvía. Eres mi nuevo mejor amigo. Me estaba dejando dos. Una bomba aquí. Siempre me viene bien. Vale. Muy fuerte al principio. Hemos dado un rodeo. Guay. Puto desastre de personas hoy, eh. Quito un huevo con la mierda esta de esto también. Con la lamparita. Lo cual no está mal. Joder. Cuatro tipos de cofres. Cuatro tipos de cofres. De hierrofambiera muy bien. Péthrof. 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 No, madre de la parió. A ver. No me acuerdo que hacía Péthrof. Uy. Por aquí he tirado. No. No aguantan nada estos, tío. Con el daño que tengo. Que tengo cinco. No aguantan un huevo aún. Vale. No me hace falta donar sangre. Por favor, que no salga Super Grid. Eso lo tengo. Tengo que ponerme a desbloquear ya de este, eh. Eso es Speed to Win, vale. Hace como un pedido que yo temblodecito. Pero tenemos que, eh. Hmm. Espérate. Me lo voy a llevar. Gastamos una moneda y metemos un pequeño temblocito al suelo. Pero me lo voy a llevar. Porque me hace tener lo de la bombilla todo el rato. Y tampoco es tan poco daño. No está tan mal. Espérate, la habitación secreta puede que está ahí. Con la puta. Esto es para dejar los trinques quietos. Vale. Estoy pasándome Dragon Quest 7 por mi cuenta, el remake. Y me esta encantando la historia. He oído que tenia malas criticas en el pasado, porque para la época de play 1 se quedo atrás en graficos, de hecho tenia graficos que eran peores que en la época final de la NES o algo asi, por lo que lei, pero en historia me parece una pasada. Tira un montón de arcos, vas como viajando en el tiempo, esta muy bien. Esto te da un corazón rojo mas, pero el otro lo da relleno, por eso he podido coger un corazón ahí. Vamos con algo super base. Esto lo que tenemos, uff, vale, segundo objeto, no, primero objeto de Guppy. Con esto podríamos tener tres corazones mas, pero no me apetece. Me cago en la puta, en serio, dos Troll Bombs, al menos he salido gratis. Vale, por aquí. Ahora me estoy arrepentiendo de no haber cogido la pata de Guppy eh. Vale, si me dan otra vez pierdo todo el pacto, pues nada. Buen premio. No creo que matemos al corazón de mamá en esta parte. Vale, si se matan solas, pues mejor. Vale, No, por la derecha mejor. qué habitación más cuqui vale necesitamos encontrar la habitación amarilla todavía me cago en la puta tío de verdad siempre me dan en esas putas salas qué tensión de mierda parasitoid creo que esto es nuevo te da una oportunidad de feiring tears tirarás un saco de huevos qué qué es lo wea vale el ralentiza a los enemigos y deja una mierda un clip de un clip blanco en el suelo y si se acierta el tiro este del parásito pues aparece una mosca o eso es el blanquito aparece una mosca o una araña lo cual no está mal lo cual no está mal a huecos a huecos de un solo bloque de un solo bloque de vacío básicamente por ejemplo aquí podría acceder con las caderas los que podemos acceder a huecos que podemos acceder también explotando una roca por ejemplo en plan yo podría llegar aquí allí podría llegar si hubiera aquí una roca la explotara y me hiciera de puente pues la escalera pues te da ese puente lo mismo me mata el pie también sabes el pie una vez que ha caído según me dijo alex no te hace daño pero bueno ya sabéis que yo con esto no me cargo yo al corazón ni de coña bueno aquí tengo tres toques pues está bien la cosa llevo bastantes moscas pero vale vale ah que bien ya los había matado todos coña seguramente me maten en esta parte ya pasadilla tío ni idea de lo que es eso shiny rock ponía no shiny rock vale las rocas marcadas brillarán es solo para eso pero las mierdas estas lagrimas de huevos son espectrales porque atraviesan la caca esta no? supongo vamos vamos nada nada da igual que estoy con ese corazón alto que por eso me estoy dejando algunos por si me dan un toque poder recuperarlo vale eso que es tan normal sabes? no sabéis que este es el peor boss que me podía haber tocado no? nada no se ni como lo ha matado si os soy sincero da más vida wow es increíble que me deis más vida voy a llevar esto por si me da un medio corazón luego no pero bueno ay dios decepción de rum después de las dos de brimstone pues es normal también hace tiempo y yo también que lo jugaban por eso lo mismo me voy un poquito regular estos enemigos son muy asquerosos porque encima de todos los eh... los corazones encima pues como veis son muy cariñosos ellos y... y te lanzan también lágrimas en cruz cuando te vas a acercar y tal y no te las esperas y te las comes que es de aquí le daré pfff bueno tengo ocho cargas ahora para la mierda esta del pay to win algo salgo esto no se ve el 404 da un trinque diferente por la habitación eh... aleatorios elegidos entre otros trinques disponibles en el juego no da un eh... un efecto de trinque diferente por la habitación vale y el trinque siempre tendra el el mismo uso el mismo efecto en la misma habitación en plan si sales y entras tiene ese tiene el mismo efecto de cuando entraste la primera vez pues esta un poquito mierder la verdad vale vale yo que se no es gratis vale 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 dos cargas ¿sabes? ¿pa' qué? ¿pa' na'? ¡pa' na' de na' no me pueden tocar dos veces como me han tocado en la vida vale vale el red patch red patch o ¿pa' no? hay el red patch y los Esto no me sirve de nada. No se ni como han rebotado esas bombas. Child's Heart. Me da la probabilidad de sacar mas corazones. Voy a llevarla hasta el final, hasta que encuentre la de esta de mamá. Vale. Gracias. Pero no llevo... No llevo ninguna ayuda mas eh. Aquí va a tardar los ojos antes. Ya me ha dado una vez. Ya me ha dado otra. Y ya me ha dado otra. Pues me había quedado casi, 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 casi. Pues nada de corvo días. 43 minutos van a haberme morir al final. Soy muy malo. Ya lo sabéis. Poco más. Gracias por estar ahí. No vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.